Y aquí ya podemos observar que el headrest o el respaldo de la cabeza ya ha sido instalado y ahí está el cable ya reparado y con su conector ya en su lugar. Ahora nada más nos queda poner la cubierta del asiento y antes de eso vamos a probar el sistema y asegurarnos que el código y la falla ha sido borrado del sistema.